La Conca de Barberá es una comarca de Cataluña situada al norte de la provincia de Tarragona. La forman 22 municipios, incluyendo 56 núcleos de población. Es un cruce de caminos entre las tierras de Tarragona, Lleida y de Barcelona, que hacen entender su desarrollo económico y la concentración de infraestructuras lineales en un espacio limitado. Territorio agrícola y con un importante tejido empresarial que tiene una relación respetuosa y coherente con su entorno, con paisajes de gran belleza y núcleos históricos de valor incalculable. El Concel Cumarcal de la Conca de Barberá es un organismo que trabaja mancomunadamente desde hace más de 25 años con todos los municipios para una gestión ambiental sostenible. Nuestra Administración recibió el Certificado de Calificación Ambiental E-MAS en 2007. Este procedimiento implica la mejora de la gestión ambiental en aspectos como la reducción de residuos, la implicación de los trabajadores, el ahorro de energía, la comunicación interna y externa de los resultados ambientales, la reducción de costes y la mejora de la imagen. Vistos los grandes beneficios, decidimos definir una propuesta que permitiera integrar este proyecto en la totalidad de la comarca. Una apuesta valiente, ambiciosa, pero sobre todo de futuro responsable y sostenible. E-MAS 22 ha sido un proyecto pionero en Cataluña y permite que todos los municipios adapten sus procesos teniendo en cuenta la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental, la conciencia y el respeto con su entorno. Anualmente se realiza un control de indicadores y se fijan unos objetivos globales para reducir y optimizar parámetros como el consumo de agua, de electricidad, de gas, gasóleo, emisiones, material de oficina, compras verdes y residuos. E-MAS 22 mejora la gestión de los municipios y la comarca, utilizando las mejoras ambientales como catalizador del turismo de calidad y sensibilizado con el medioambiente, pues el entorno y las características físicas y geográficas de la comarca ya integran el carácter rural y ambiental que el proyecto quiere potenciar. ¡Gracias!